Voy a respetar tu decisión Aunque no estoy de acuerdo No creo sea la mejor opción Que por un tiempo dejemos de vernos Porque poner a prueba nuestro amor Para saber si en verdad nos queremos Para qué buscarle tres pies al gato Si ya lo sabemos que tiene cuatro Insiste que es mejor para los dos Que nos demos un tiempo Yo pienso que lo que sería mejor Que me dijeras que está sucediendo No entiendo, no entiendo por qué insistes en lo mismo De ya no vernos, te juro no entiendo Dime acaso es tu libertad Lo que me estás pidiendo Quisiera creer que solo estás rodeando Por qué no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando Yo creo es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad lo que tú quieres Quisiera creer que solo estás rodeando Por qué no comprendes Por qué no comprendes Por qué no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando Yo creo es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad lo que tú quieres Es que te dé tu libertad Y que en realidad lo que tú quieres Yo creo que yo creo que lo que tú quieres Quisiera creer que tú puedes Que tú quieres